hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo de cómo aumentar la sensibilidad del celular el título dice cómo moverte más rápido te explico por qué le puse ese título en esta ocasión les voy a mostrar el dpi que muchos de ustedes ya sabrán usarlo yo les voy a enseñar una forma de usarlo como lo uso yo este y me funciona bastante bien te explico el dpi la mayoría de las personas lo quiere para dar gestos más rápido pero no es no es el caso que te vengo yo a platicar el dpi en sí te funciona más para cuando tú estás dando un pvp cuando te encuentras a alguien en clasificatoria o te vas directamente a una sala personalizada para darte pvp es con alguien es que te da una ventaja o no ventaja porque ahorita ya hay muchos hackers igual las reglas del juego si hay muchos jugadores que usan hacks que ya se mueven muchísimo muy rápido y pues a la hora de que tú te estás dando un pvp ellos ponen la pared más rápido y a la hora que tú te estás dando y brincas para el otro lado para darles en la espalda en lo que tú volteas con el movimiento más brusco en la pantalla pues resulta que ellos ya están volteados se mueven rapidísimo es porque están usando hacks o están usando el dpi alto entonces lo que hace el dpi es aumenta la sensibilidad de la pantalla es decir a la hora que tú mueves la mano así lo haga muchísimo más rápido te vas a mover muy rápido lo que la sensibilidad una vez que la aumentes la vamos a aumentar hace las lo que hace es hacer las aplicaciones más chiquitas para que se pueda mover más rápido si me explico para pasar de un lado para otro entonces es sensibilidad vamos a usar ahorita te lo voy a poner y te voy a dejar algunas jugadas para que tú veas como pero créeme no es tanto el dpi no es tanto para que tú des hecho si si vas a dar headshot si vas a levantar la mira muchísimo más rápido que todos una vez que te acostumbres hasta de un balazo lo vas a vas a poder levantar la mira pero entiéndeme que el dpi es más para que tú te muevas muy rápido a la hora no vas a correr más rápido aclaro no vas a correr más rápido vas a moverte más rápido a la hora de que tú estés por ejemplo en brasilia buscando a alguien cuando tú brincas y volteas rápido si está atrás volteas rápido y pongas la pared de una y o sea se mueve más rápido es más fluido ves a las personas que no que no usan el dpi hasta más lentas este ellos no te van a poder atinar de lo rápido que te mueves ahí hay algunos clips que les voy a dejar aquí que inclusive unos disparan para un lado yo me voy para el otro lado bueno esa es la introducción que te traigo del dpi yo sé que tú ya sabes usar el dpi pero te explico para qué lo tienes que usar y te voy a enseñar cuál es la configuración que yo uso ok para los que no saben cómo usar el dpi o qué es el dpi recuerda el dpi es aumenta la sensibilidad del celular es decir haces más rápido el pasar de una aplicación o sea de un lado para otro porque se hacen las aplicaciones más pequeñas para los que no sepan usar el dpi o qué era el dpi les enseño para los que no saben usarlo y para los que quieran saber cómo uso el dpi hasta dónde ponerlo cuál es la sensibilidad aquí te lo enseño nos vamos rápido a configuración una vez que estemos de configuración nos vamos a ir hasta abajo esta de opciones de desarrollador no les va a salir déjenme lo quito ok ahí lo quito me voy para atrás y ya no les tiene que salir miren ya no sale cracks y antes de ponerle el ancho mínimo se me olvidó una parte esencial nos vamos a ir para atrás se les explico rápido antes de ser el ancho mínimo administración general en tu celular puede ser diferente solamente tienes que buscar el que diga idioma de entrada en mi idioma de entrada está en donde está administrador administración general idioma y entrada y nos vamos ir hasta abajo donde dice velocidad del puntero te va a venir como por la mitad ese es importante que la velocidad del puntero lo pongas para que los toques los de más rápido del puntero ok lo vamos a subir al máximo es la parte que me faltó recuerda es en idioma y entrada bajamos hasta abajo y velocidad del puntero el idioma y entrada está en donde me dice administración general en mi celular toca buscarlo en tu celular a ver dónde está entonces nos vamos a ir a donde dice acerca del teléfono y en información de software a cada quien le sale diferente toca que busques por dónde es tu ruta y la ruta de mi celular es un samsung galaxy digo samsung a 30 aquí buscamos este que dice número de compilación y le damos varios clics cinco clics hasta que diga se activó el modo desarrollador vieron entonces nos salimos nos vamos para atrás para atrás y si voy muy rápido tú puedes pausar el vídeo y bajamos vemos que en esta parte de hasta abajo ya nos sale opción de desarrollador le damos clic ahí y vamos a hacer dos cosas dos cosas para que tú puedas usar el dpi y al 100 como yo lo vamos a irnos hasta la parte de abajo y nos vamos subiendo poco a poquito hasta encontrar donde dice ancho mínimo aquí está miren ancho mínimo le damos clic y acuérdate que si es la primera vez que haces esto en tu celular recuerda en cuanto está tu ancho mínimo porque es muy seguro apúntalo porque es muy seguro que no te acuerdes y tendrás que resetear todo el celular para que te ponga el ancho mínimo original no te lo pone quitando opciones de desarrollador no te lo pone bueno cuál es el ancho mínimo y cuál es el ancho mínimo es 411 y cuál es el que yo le voy a poner a ver cracks yo le voy a poner el ancho mínimo el más alto que me deja mi celular que es mil cuatrocientos cuarenta pero miren yo le voy a poner mil cuatrocientos cuarenta pero para que tú sepas cuál es el ancho mínimo que da tu celular hay algunos celulares y repito hay algunos celulares que solamente le da hasta 900 pues usa eso lo máximo que te dé tu celular hay otros tutoriales que te dicen no pues te déjalo en 600 700 para que lo controles un poquito más no 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 súbelo al máximo crack para que tú puedas y competir al nivel dices tú bueno lo vas a poner en máximo y se va a moverla mira como loco no vas a poder usarlo pero en realidad es la fase de que te acostumbres a usarlo una vez que te acostumbres a usarlo ni vas a sentir la velocidad de que los dedos se mueven un poquito más rápido pero a su vez y con un corto plazo se lo mueves más despacito para que no se no se vuelva loca la mira pero cuando tú ocupes usarlo rápido vas va a estar la opción activada ok yo le voy a poner mil cuatrocientos cuarenta cómo descubres cuál es tu ancho mínimo te lo ponen automático tú ponle aquí cinco mil ponle cinco mil le das aceptar y si tu ancho mínimo que permite es de mil cuatrocientos cuarenta se va a poner en automático mil cuatrocientos cuarenta si le das este si tu ancho mínimo que permite es de novecientos veinte pues nuevecientos veinte hasta ahorita no sé si alguien le permita arriba de mil cuatrocientos cuarenta que le permita dos mil guau en mi respeto si ves que se traba mucho el celular mejor bájale un poquito a mil quinientos pero yo te recomiendo que uses el ancho máximo el ancho mínimo pero en máximo entonces el que permite el mío es mil cuatrocientos cuarenta así es que lo voy a dejar de faul voy a cortar el vídeo porque luego se me corta el vídeo y continuamos y cracks ya pusimos el dpi en mil cuatrocientos cuarenta y chequen aquí les voy a aumentar en la postproducción para que vean que el ancho mínimo está aquí está aquí y dice mil cuatrocientos cuarenta mi celular si permite el mil cuatrocientos cuarenta y así es como te pone el celular en las aplicaciones letras y todo muy chiquito nos salimos de aquí va a parpadear la pantalla un poco bueno cracks eso es todo lo que tenemos que hacer para que tú puedas jugar ahora toca que te acostumbres a jugar no va te va a salir a la primera ni a la segunda pero a la cuarta o quinta partida ya va más o menos vas a poder usarlo vas a notar cómo vas a levantar la mira rapidísimo vas a darte un pvp muy rápido vas a poner las paredes rapidísimo y bueno pues vamos nada más toca meternos a free fire pero antes de irnos quiero darle muchísimo las gracias porque ya llegamos a los diez mil cuatrocientos suscriptores en mi canal muchísimas gracias cracks todo esto es gracias a ustedes y recuerden que voy a hacer un sorteo de 10 tarjetas de google play de 100 pero todavía no aguante me tantito yo creo que unos ocho días más y hacemos el directo para regalarles las tarjetas y muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal ese es ese sería poco como especial de los diez mil suscriptores lo que les voy a regalar y sin más por el momento me despido hay si también gracias por aguantarme que ya tengo inactividad como mes mes y medio muchas gracias vamos a empezar nuevamente estar activos ya va a ser vídeo más seguido y si eres nuevo en el canal por favor suscríbete a mi canal secundario que subo gameplays y ya vamos a llegar a los 300 suscriptores en ese canal muchas gracias abajo en la cajita de descripción te dejo el link directo a mi canal secundario bueno sin más por el momento me despido muchas gracias crack nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet bye bye ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!